bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en pasaje privado en antiguo cuscatlán la libertad la propiedad tiene sala comedor cocina 2.5 baños 3 habitaciones una cochera para un vehículo 115 metros de construcción pasaje con tope o sea sólo entran los carros de los residentes de la colonia ubicación muy céntrica pero lo suficientemente alejada para no oír sonido de buses microbuses o carros cerca de la pnc de antiguo cuscatlán el precio de venta es de 205 mil dólares para más información al más 503 76 45 14 01 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos